Diste tu vida Darte la mía Te entrego mi vida Te doy todo mi ser Pues tú la mereces Oh soberano rey Tómala Es tuya Mi poderoso rey Yo te entrego mi vida Te doy todo mi ser Todo lo diste por mi Ahora me toca a mi Mi vida A ti te pertenece Todo lo diste por mi Ahora me toca a mi Hoy yo vivo agradecido Gracias Señor Todo lo diste por mi Ahora me toca a mi Perdonaste mi pasado Por eso yo te amo Todo lo diste por mi Ahora me toca a mi Sanaste mi corazón Curaste mis heridas Todo lo diste por mi Ahora me toca a mi A ti Señor Te debo la vida Todo lo diste por mi Ahora me toca a mi Todo, todo, todo Tú me has dado todo Todo lo diste por mi Llegó mi oportunidad De expresar lo que yo siento Alegría y felicidad Este dulce sentimiento Llegó mi oportunidad De expresar lo que yo siento Porque tú me perdonaste Por eso yo teño que alabarte Llegó mi oportunidad De expresar lo que yo siento Con amor yo te lo digo Te amo Señor de los cielos Te amo Señor de los cielos Llegó mi oportunidad De expresar lo que yo siento Si no fuera por ti Hoy yo estuviera muerto Llegó mi oportunidad De expresar lo que yo siento Siento felicidad Yo siento gozo y paz Llegó mi oportunidad El tercero lo que yo siento ¡Volverde! 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 Gracias.